En esta oportunidad vamos a conocer cómo definir estilos de párrafo en InDesign CC. Como vemos en muchas de las publicaciones, se pueden observar tres niveles de texto. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Estamos observando la revista The New Scientist y observamos esta situación. Si avanzamos en la revista, observamos siempre nivel 1, nivel 2 y nivel 3 en cada uno de los artículos. Más adelante tenemos exactamente la misma situación. Si observamos otra revista, The National Geographic, observamos esos tres niveles en algunos de sus artículos. Incluso en los periódicos observamos esta jerarquía de texto distribuido en al menos tres niveles. Incluso las revistas o periódicos deportivos también lo tienen. Además, podemos hacer una comparación de cómo se trabaja en Word los documentos académicos. Si siguieramos la norma APA, se pueden distinguir diferentes niveles de texto. Nivel 1 para los capítulos, nivel 2 para algunos temas, asimismo nivel 3. El nivel 4 ya lo podemos definir como el cuerpo del texto. Y en este ejemplo, también tenemos otro estilo de párrafo, que son las citas. En este caso es una cita textual larga. Y están definidos estos estilos en el panel de estilos. El párrafo normal es el estilo usual para el cuerpo del texto. Podemos definir un estilo especial para las citas. Teniéndolo definido, podemos simplemente hacer clic en ese estilo y cambiamos el párrafo deseado. Luego de esta introducción, pasémonos finalmente a InDesign. Voy a crear un par de cuadros de texto en un diseño reticular de dos columnas. Voy a conformar con estos cuadros las columnas. Con la tecla Alt me auxilio para hacer una copia de la primera. Acá tengo dos cuadros de texto para poder escribir en cada una de las columnas. A continuación lo voy a rellenar con texto falso para observar el aspecto tipográfico en esta columna. Las dos columnas están desasociadas. Vamos a identificar un cuadro más grande que sale en esquina inferior derecha del cuadro de texto. Al hacer clic en él, indicamos que vamos a vincular este cuadro a otro. Simplemente damos clic en el otro cuadro. De esa manera quedan asociadas. Voy a deshacer estas acciones. Voy a dejar de manera independiente nuevamente estos cuadros de texto. Si yo ya poseo texto en alguno de ellos y hago la vinculación, como lo muestro a continuación, Hay que notar que en el cursor aparece una cadenita. Y ya una vez asociados los cuadros de texto, si yo escribo en el primero, al desbordarse, el texto pasa automáticamente al siguiente. Voy a borrar el texto introducido y llenaré nuevamente los dos cuadros con texto falso. Nótese que cuando dos cuadros de texto están vinculados, se observa el cuadrito de vinculación con un símbolo a modo de triángulo apuntando a la derecha, como el de Play, y así mismo ocurre en el cuadro asociado. A continuación imaginaré que las primeras líneas de este texto serán el título. El siguiente párrafo conformará el resumen y luego el cuerpo de texto. Ahí establezco nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Le pondré atención al panel estilos de párrafo. Trabajaré mucho con él. Si no se encuentra disponible este panel, lo podemos obtener desde Ventana, Estilos, Estilos de párrafo, o simplemente presionando la tecla F11. En el panel Estilos de párrafo, puedo definir las características que tendrá el mismo. A continuación seleccionaré todo el texto para construir el nivel 3 en mi publicación, que será el cuerpo de texto, que será el cuerpo del texto. Dejaré la tipografía que ya trae predefinida, ya que es una tipografía con serifa, ideal para los cuerpos de texto. Lo que sí cambiaré es que justificaré este texto, dejando la última línea lineada a la izquierda. Al hacer esto y observar el panel Estilos de párrafo, notaré que hay un signo más a un costado del nombre del estilo. Esto significa que a ese estilo se le han hecho modificaciones. Para guardar estas modificaciones realizadas en el estilo, hacemos clic derecho y luego en Redefinir estilo. De ahora en adelante, el párrafo básico, que es el estilo que trae InDesign por defecto, tendrá también estas nuevas modificaciones. Luego crearé el formato para el nivel 1, que serán los títulos de mis artículos. Seleccionaré una porción de texto para que me sirva como guía y buscaré una tipografía que sea sin serifa, ya que estas son más ideales para los títulos. Solo a manera de ejemplo, en este caso, seleccionaré la fuente Mirial Pro. Esta fuente tiene constituida una familia tipográfica como Condens, Bold, Italic, Semibold, Black, etc. Esto ampliará la gama para presentar mi texto. En este caso, seleccionaré Bold. Además, cambiaré el color de la letra a un color rojo. En el panel Párrafo, tengo diversas opciones dentro de ella. El espacio posterior. Esto me ayudará a aumentar el interlineado entre el título y el siguiente párrafo. Si no tengo disponible el panel Párrafo, puedo obtenerlo desde Ventana, Texto y Tablas, y luego en Párrafo, o presionando las teclas Control-Alt-T en Windows. Una vez aumentado el espacio posterior, procederé a centrar este texto. Elimino una porción para que solo me sirva como guía como luciría un título. Observo que en los estilos de párrafo me vuelve a salir el signo más, pero ahora ya no quiero modificar el párrafo básico el cual me servirá para el cuerpo del texto. Por lo tanto, creo un nuevo estilo. Este estilo de párrafo, al darle clic, me permite editar el estilo. En el cuadro de edición, puedo cambiar el nombre del estilo de párrafo. En este caso, le llamaré título. Presiono OK. Ahora tengo un estilo de párrafo llamado título y lo ocuparé cada vez que necesite crear un título. El siguiente párrafo me servirá como guía para crear mi resumen o introducción al artículo. Seleccionaré la misma tipografía que ya tiene el párrafo básico, es decir, el cuerpo del texto, que fue lo primero que modifique y solo le cambiaré a bold, es decir, negrita. Además, le añadiré espacio posterior. Nótese cómo se amplía el espacio en la última línea de el resumen con respecto al siguiente párrafo. Ahora procedo a crear un nuevo estilo de párrafo. Clic derecho, editar estilo de párrafo 1 y le cambiaré el nombre por entradía. Presiono OK. Ahora tengo tres niveles de texto. Para los títulos, para el resumen, la introducción o entradía, y para el cuerpo del texto, que en este caso le dejé el predefinido, llamado párrafo básico. Procederé a hacerle un cambio al párrafo básico, ya que al observar el texto, pienso que sería oportuno agregarle una sangría en primera línea. Para ello selecciono el texto que me está sirviendo como ejemplo, doy clic en el panel párrafo y a continuación busco la opción sangría izquierda de primera línea. La pondré en 5 milímetros. Observo que el párrafo básico tiene el signo más porque ha sufrido cambios. Le doy clic derecho y luego en redefinir. A manera de ejemplo, seleccionaré una porción del texto para imaginar que voy a crear un segundo artículo en la segunda columna. Para ello simplemente debo seleccionar el texto que necesito utilizarlo como título. Luego doy clic en estilo de párrafo y selecciono el estilo, en este caso título. Asimismo, en el siguiente párrafo que me serviría como resumen, selecciono del panel estilo de párrafo el estilo que creé llamado entradilla y como observo, adopta el formato que ya había definido anteriormente. El resto del texto continúa siendo párrafo básico. Cabe mencionar que cada estilo puede ser modificado haciendo clic derecho en editar. En la ventana de edición tenemos diversas opciones para darle formato al estilo. Dentro de ellas, el color, que asimismo pude haberlo conseguido del panel control en la parte superior. En este caso, le cambié el color a azul y observo que todo el texto que es de tipo título también cambió a ese color azul. Si yo lo hago por la vía del panel de control en la parte superior y en este caso lo cambio a verde, solo le doy clic derecho al estilo y luego redefinir estilo. Automáticamente todo el texto que esté asociado a ese estilo también cambiará. Y es así como se definen los estilos de párrafo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!